¡Vamos! ¡Vamos! Piensa en mí, llora por mí, y háblame a mí, no, no le atreves a él Piensa en mí, llora por mí, y háblame a mí, no, no le atreves a él A él, no llores por él Vamos a escuchar a todos, a todos, a todos, a la canción de nosotros Que llega fuerte, que llega a saber que te dice Recuerda que hace mucho tiempo ¡Vamos! 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 Paraná, por mí, ¡Vamos! 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 Piensa en mí, llora por mí, y háblame a mí, no, no le atreves a él Piensa en mí, llora por mí, y háblame a mí, no, no le atreves a él No llores por él Piensa en mí, llora por ti, y amarme a mí no lo le avisaré Piensa en mí, llora por ti, y amarme a mí no lo le avisaré A ti, amores por él Esta noche traemos nuestra música para todos ustedes Traemos dos discos para toda nuestra gente para que aprovechen Obviamente son dos discos diferentes y traemos una oferta de 10 dólares por dos discos Para toda nuestra gente esta noche Nos traemos aquí a la venta, dos discos para toda nuestra gente a solamente 10 dólares Para que aprovechen esta noche Nos traemos aquí para todos ustedes Y vamos a ir cantando